Ahora vamos a platicar con Carlos Álvarez, él es el presidente de México, Comunicación y Ambiente. ¿Se acuerda cómo se satanizó el plástico? A principios de año incluso el gobierno de la Ciudad de México pues prohibió su uso, ya no hay bolsas. Bueno, pues con el tema de esta crisis sanitaria, el plástico regresó por sus fueros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, Rogelio, a ustedes y a todo su auditorio. Es correcto. Efectivamente, sin ninguna reflexión y ningún análisis serio económico de impacto ambiental. Hay algo que se llama análisis de ciclo de vida que nos permite, es una herramienta vieja, que nos permite evaluar desde que se produce hasta su destino final de todos los materiales. ¿Cuánto es su vida útil? ¿Cómo es el impacto en agua, en emisiones, en energía? ¿Cuánto consume? ¿Cuánto cuesta reciclarlo? Ese es otro tema. ¿Cuánto cuesta transportarlo? Y en un análisis serio que hicieron en Dinamarca, pues dejaron a la conclusión de que esta prohibición no tenía ningún sustento ni técnico, ni económico, ni ambiental. Sin embargo, bueno, pues es una pose, es una moda, que Naciones Unidas, preocupadas por los océanos, hay que resolver el problema en los océanos, pero no prohibiendo la bolsa en la Ciudad de México, que dio al traste de pasada, debo decirlo, con el poquito avance que teníamos en el programa de separación en fuente de los residuos sólidos humanos, que apenas íbamos avanzando. Eso se fue y se fue, ahora sí que se tiró a la misma basura, ese avance se perdió. Entonces, hoy queda claro que esta pandemia, entre muchos problemas que nos ha generado, nos permite ver el verdadero valor sanitario del polietileno de baja densidad. Es reciclable, oíganlo bien, reciclable, pero para eso tendríamos que separarlo, después de que lo usemos, separarlo, doblarlo limpio y llevarlo a un centro de acción ahí en la esquina, que no tenemos. Lo podemos implementar, pero se requiere voluntad política y los gobiernos prefieren, es más sencillo, prohibir quitar empleos a mexicanos para darle empleos a los chinos, porque las bolsas que casualmente llegaron en enero a sustituir a la de plástico, a esta bolsa, fueron las bolsas de polipropileno chinas. Y yo creo que la actitud de los gobiernos mexicanos no es quitar empleos en México para dar empleos en China. Los chinos no necesitan nuestra ayuda, ellos ya van adelante muy bien, no necesitan nuestra ayuda. Entonces, ¿qué pasó? Que hoy por hoy la propia Secretaría de Salud, la propia doctora Claudia Sheinbaum, el primero de abril, dijo, usen las bolsas de plástico. O sea, efectivamente, como bien dices, regresó la bolsa, porque no se debió haber ido. El problema es la disposición y el manejo, pues es una responsabilidad de todos, de nosotros como usuarios generadores de toda la cadena comercial donde usamos esta bolsa de plástico y, por supuesto, de los gobiernos. No podemos seguir con los 1.643 tiraderos a cielo abierto, que nos costaron solamente en el 2018 75.821 millones de pesos de gastos y costos de degradación ambiental. Son 3.000 millones de dólares que bien se podrían usar en los nuevos esquemas de separación, acopio, reciclaje. Por supuesto, podemos aumentar el reciclaje, como en Europa, como en Estados Unidos o Canadá. Y en Oriente también ya están reciclando mucho. Nosotros andamos entre el 5 y 7 por ciento. Allá reciclan en España el 35, en Alemania el 45 por ciento. Pero necesitamos, pues, que esta pandemia nos ayude ya, ahora sí, a entrar a una discusión seria. Ya hay una iniciativa de ley en el Senado que la tiene el senador Monreal, que se llama Ley de Economía Circular. Ojalá que quede claro que no es prohibiendo, ni coartando, ni perdiendo empleos. No debe haber esa actitud. Los gobiernos de todos los estados del mundo en esta pandemia y en condiciones normales siempre han apoyado a su sector privado. Aquí no, pero yo creo que es momento. Yo creo que esta reflexión la debemos hacer hoy. Es una gran oportunidad para reconocer que el envase más ecológico no es la bolsa de papel, como dice Greenpeace, ni bolsa de tela menos. Se requieren, en el caso de la papel, 22 veces más agua que para la bolsa de plástico. Y en el caso de la bolsa de tela, 2 mil veces más de agua. De manera, pues, que Greenpeace en esta es muy equivocado. No es más ecológica la bolsa de papel ni de cartón. Es la bolsa de plástico. Carlos, saludos a Rogelio Varela. La industria de las bolsas de plástico se incluyó entre los sectores esenciales, ahora que se declaró la pandemia. ¿Y a qué capacidad estaría trabajando? Claro, mira, en realidad sí, porque aunque no lo dijo en la lista, habla de los residuos. Y hoy por hoy, el mismo gobierno federal, tanto la Semarnal como la Secretaría de Salud, recomienda y no acepta que usemos las reusables hoy para nada, para evitar el riesgo al máximo. Entonces, hoy te puedo decir que sí, sí es una actividad esencial para efectos de aislar perfectamente el virus, la bolsa de plástico. Y yo digo todavía que si la usamos transparente, en el caso de las hogares de nosotros, de todos los que podamos estar potencialmente contagiados sin saberlo, o de los que sí están contagiados, que están enfermos, convaleciendo en casa, porque ya está saturado el sistema de salud mexicano, esos residuos los tenemos que separar en una bolsa de plástico transparente, digo yo, a diferencia de la negra, porque en la negra no sabemos lo que hay. Y hoy de lo que se trata es de evitar que todo el sistema y personal de recolección de todos los gobiernos locales no abran estas bolsas para evitar al máximo el riesgo del contagio. Entonces, qué bueno, qué bueno, digo, porque esta pandemia nos ha dado cosas buenas, ¿no? Entre ellas es esta, una verdadera reflexión seria, seria, porque el plástico es barato, higiénico, o sea, y ambientalmente hablando, es la mejor opción, por eso se equivoca Greenpeace, por eso se equivoca Naciones Unidas también. El plástico que está en los mares, en los océanos, el 87% lo generan los asiáticos, eso lo sabe Naciones Unidas, pero viene a México a presionar, a decir, prohíban. Y los diputados, bueno, ya conocemos a los diputados y los congresos de este país, ¿verdad? Muchos no terminaron ni la secundaria. ¿Qué van a saber del análisis del ciclo de vida? No se discutió, nunca se discutió el tema de los plásticos, lo venimos discutiendo desde hace 25 años, pero seriamente no ha habido una voluntad política del gobierno federal, con los gobiernos estatales y municipales, de que hagamos una discusión seria, ¿cuál es lo que más nos conviene? Yo se los digo desde hoy, lo que más nos conviene, sí. Pues ahorita la coyuntura les ha beneficiado, pero eso no quiere decir que se replantee o se reconsidere la disposición del gobierno de la Ciudad de México, Yo creo que sí, te voy a decir por qué hay una iniciativa de ley en el Senado de la República que tiene el senador Monreal, se llama Ley de Economía Circulas, y en esa quedan muy claras las nuevas obligaciones federales. De hecho, hubo un desorden en la prohibición. Te voy a dar un ejemplo rápido. En Querétaro se prohibieron que se entregaran las bolsas en las tiendas, pero no el uso. En Querétaro tú vas a una tienda, un Spender, y te dices, déme 500 bolsas y te las venden. Pero la prohibición en México fue del uso. O sea, no solamente que no las entregaran estas tiendotas, no, sino el uso. ¿Cómo? El uso, no. El Estado de México no prohibió nada. Entonces todo el mundo se abasteció, para no infringir la ley, allá. Porque en realidad, en muchas actividades, se siguió usando la bolsa. Es así como una falacia creer. Bueno, en Oaxaca, ¿saben qué hicieron? En Oaxaca prohibieron todo. La botella de PET, de agua, los popotes, los desechables, y las bolsas de plástico. Pero ¿saben qué pasó? Nadie obedeció la ley. Y hoy en Oaxaca, te lo digo porque me acaban de llamar, allá siguen usando todo. O sea que la ley, pues aquí está, pero nadie la cumplió. Ese es el tema. Yo creo que sí es oportunidad. Yo creo que sí. Yo creo que la doctora Sheinbaum es una mujer inteligente, y que ahora ella misma reconoció que efectivamente, haber prohibido la bolsa, echar atrás el programa de separación que teníamos, hacernos gastar más, porque hay que comprar la otra bolsa de 10, 12, 15, y hasta 25 pesos, como suponiendo, o sea, presuponiendo que todos los mexicanos tenemos dinero para gastar adicionalmente. Oye, Carlos, pues como siempre, muchas gracias por la entrevista interesante, todo esto que nos compartes, y vamos a ver en qué acaba esta historia. Que tengan muy buena tarde. Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Carlos Álvarez, el presidente de México Comunicación y Ambiente. Y ya está listo. Gracias.